Tu mañana, bye Cachicha. Atención, el comando de Gonzalo. ¿Por qué no enfocas? ¿Y qué le pasa aquí? Ahí, ahí, ahí. Miren cómo es que está la encuesta. ¡Qué bonita! ¡Ay, me voy a poner mal! Atención, Gloria Reyes. Pero yo te quiero, como quieras. Hay dos llamadas ahí. Vamos a seguir cogiendo llamadas. Yo estoy contento, yo estoy contento por ustedes. Buenos días. ¿Quién no sabe de dónde? Joni, Vázquez, de Granada, España. ¡Uepa, desde Granada, España! Joel, ¿quién gana el domingo, hermano? ¡Carlo, otro mapa Gonzalo! ¡Entrégate ya! ¡Entrégate ya! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable de dónde? Vamos a una ventana en el perro de Castillo. ¿De dónde? ¿De dónde? A que bote cuatro. Ay, no queda nada. ¡De laguna salada! ¡De laguna salada, Gonzalo! Bueno, mi hermano, produció la suerte que usted no tiene a nosotros. Que no la vamos a abandonar en el gobierno del Penco. Usted la ha dejado, usted la ha dejado de estos años. ¡Buenos días! ¡No, yo no! ¡Eso no es verdad! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable de dónde? Le hablo a Tadeo Peralta, de la yuca de Naco. ¡Oh, adelante, Tadeo! ¿Quién gana el domingo? Bueno, mira, por mucho, por mucho, por mucho, tenlo tú por seguro, que este pueblo, este pueblo no es tan carvo que se le vean los sesos. ¡Luis Abinadero! ¡Luis Abinadero! ¡No es tan carvo que se le vean los sesos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Angelita, Angelita, lo que no me pudo explicar! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Buenos días! ¡Mario Bonilla, de Monteprata! ¡Monteplata! ¡Por Gonzalo! ¡Ay, mamacita de Monteprata! ¡Esto está sabroso, bro! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Desde Arroyo Hondo, por mi Penco Benco! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Yo está bien, lo interactivo! ¡Nos murieron ya! ¡Josué! ¡Josué, de dónde! ¡Esperanza, por Gonzalo! ¡Esperanza, mamá, esperanza! ¡Están activos los interactivos! ¿Qué hacemos? ¡Y Lionel! ¡Y Lionel, bien, gracias, señores! ¡Seguimos con nuestra encuesta 809-508-608! ¡Quítensela! ¡Quítesela a mí que contármelo todo! ¡Y cuidármelo en la mesa! ¡Con agallas! ¡El que le tenga miedo a los ojos! Ahora entiendo yo... Oye, ahora entiendo yo por qué el presidente dice ¡No quiero mujercita en la mesa! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Buen día! ¡Héctor Joaquín, del Seibo, por Gonzalo! ¡Ay, mi madre, del Seibo! ¡Pero, ¿y dónde está el 60, la galvo? ¡Yo no estoy entendiendo esto, producción! ¡Explíquemelo a alguien! ¡El papel aguanta todo! ¿Usted está viendo que esto aquí es? ¡Ay, mi madre! Perdón, yo creo que se viró el asunto. ¡Esos narcos están haciendo el trago! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Hola! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Desde Arroyondo! ¿Por quién, mi corazón? ¡Gonzalo Castillo! ¡Ay, mi madre! Pero ya vamos a dejar esto, Helen, porque entonces... Porque Carlos escribió, tú escribiste, y como quiera, el pueblo lo ha apabullado. Ellos activaron la zona D del PRM, le entraron tres llamadas, pero el pueblo está hablando. ¡Seguimos cogiendo llamadas! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Buenos días! ¡Lucía Gutiérrez, de la Calla, por Gonzalo! ¿De la Yaya? ¡No, ya vamos a dejar! ¡De la Calla, la Calla! ¿Y dónde es eso? Un distrito de Valverde. ¡De Valverde! ¡De Valverde, majo! ¡Gracias, mi amor! ¡José, enfócame a Carlos! ¡Efócame de la cara a Carlos, José, por favor! ¡Hay que respetar! ¡Usted puede celebrar hoy! ¡Ahí vamos a coger otra! ¡Boruga! ¡Ahí vamos a coger otra! ¡Buenos días! ¿Quién nos hable y desde dónde? ¡Se le ha resecado! ¡Buenos días, querido público! ¿De dónde nos habla? Desde Mao Valverde. ¡Ah! ¡Cresido en Estados Unidos! ¡Me tocó el COVID aquí, pero yo voy a votar por Luis Sabinader al poder! ¡Coge ahí, Jero! ¡La productora estaba cuestionando! ¡Sí, que mmm! ¡De Mao! ¡De Mao también! ¡Pugiero de Luis! ¡Tú ves! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Ya me llamó a Trump porque me hicieron ese aeropuerto! ¡Buenos días! ¿Quién nos sabe desde dónde? ¡Hola, Laura Familia Herrera! ¡Gonzalo presidente! ¡Ay, mamacita! ¡Ahora eso sí, Sabilla! ¡Este bloque tú tienes que subirme lo entero en cachicha! ¡Este bloque entero! ¡Porque ese voto hay que cuidármelo a mí! ¡Y eso es que entrarle! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo era, pero ya se perdió todo! ¡Ya estamos cuatro días! ¡Tú vas a seguir! ¡Tú vas a seguir! ¡Hay que decir lo que se es! ¡Aquí! ¡Porque! ¡Ocho cero nueve! ¡Cinco cero ocho seis! ¡Uno quince! Yo veo al asistente de producción media cabizbaja Yo la entiendo Nadie ni esta boca es mía Yo la entiendo Está preocupada Está preocupada el asistente de producción Nosotros vamos a trabajar el viernes ¿Eh? ¿El viernes? Vamos a dejarlo aquí No manchamos Ya vamos a dejarlo hasta ahí José, enfócame la pizarra a ver Seguimos, seguimos hasta que acabemos Pues está bien ¡Ocho cero nueve! ¡Cinco cero ocho seis! ¡Uno quince! No porque ella tiene esperanza Con los mismos números de la encuesta Pero como que al revés Hay una canción de Dani Rivera Que se llama Esperanza Inútil Esperanza Inútil ¡Buenos días! ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis Sabinadere Que va a ganar ¿De dónde, mi querida? De Villajuana De Villajuana Luis Sabinadere Ahí está Una llamadita para Luis ¡Ocho cero nueve! ¡Cinco cero ocho seis! ¡Uno quince! ¿Quién gana el domingo? Gonzalo Luis ¿O Leonel? ¡Llama, llama! ¡Que se active! Sí, sí, llama ¡Ah, pero si tenemos clima ahí! ¡Me gusta! ¡Está llamando! ¡Maneja tus emociones! ¡Está emocionado! ¡Contrólate, cariño! Porque también ¡Vamos! ¡Yo quiero hablar! ¡Ocho cero nueve! ¡Cinco cero ocho seis! ¡Uno quince! ¡Seis uno! ¡Oh! ¡Oye, usted tiene que manejar Lo que se llama ahora Su inteligencia emocional Que es lo que le pasa a usted Y usted cree que es fácil Pero la victoria Nadie permite Y ese desorden en casillería Que no pudieron explicar ahora ¿Cuál desorden en mi hijo? Pero está todo el mundo nombrado Y aquí ¡Oh, por Dios! Seguimos con la encuesta Agárrense de otra cosa Buenos días ¿Quién nos sabe ¿Y desde dónde? Esa desesperación De Nueva York Luis Abinader Desde Nueva York Ocho cero nueve Cinco cero ocho Seis uno quince ¿Quién gana el domingo? Hay delegado ahí ¿Señorito o un gallardía? Gonzalo Castillo, caballero ¿De dónde nos habla? Aquí de Marosa Primera Dalmarosa Primera Otra llamadita Buenos días ¿Quién nos habla ¿Y desde dónde? Hola, ¿cómo está? Marilín Polanco De Bellavista ¿Quién gana Marilín El domingo? Gonzalo Castillo Bueno, a ver ¿Quién es que va a sonar Los calderos? ¡Eh! ¿Quién es que va a sonar Los calderos Y la cacerola Y la cantina? Ahora En esta vuelta ¿Quién gana el domingo? ¿Gonzalo, Luis o Leonel? ¡Gonzalo, El Penco! ¡Ay, mi madre! Pero yo no entiendo Yo entiendo que hay que dejar Esto aquí ya, ¿eh? Ocho cero nueve No la producción quiere La producción es que quiere Aquí no se sabe Dónde vayas a pagar Ocho cero nueve Cinco cero ocho Seis uno quince ¿Quién gana el domingo? Luis Abinader Leonel Fernández Gonzalo Castillo Que habla el mundo Buenos días Luis Abinader Buenos días Luis Abinader ¿De dónde nos habla De San Francisco Específicamente Municipio de Arenoso Vladimir Marte Luis Abinader Presidente El cambio va Y el PLD se va Gracias hermano Ahí está Buenos días ¿Quién nos habla Y desde dónde? María De Santiago María de Santiago María ¿Quién gana el domingo? Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo Muchas gracias María 10 y 53 minutos Atención 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 Comando Campaña Luis Abinader Buenos días ¿Quién nos habla Y desde dónde? Que hablamos Desde aquí De Don Juan Monteplata ¿Quién gana el domingo? Gonzalo Castillo De la Aña Fría Le habla Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo ¿Qué? Que las analistas De computadoras Son puro bots ¿Cómo así? ¿Cómo así? Son gente que están llamando ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo se determina eso? Quizás aquí Aquí hay unas células Aquí hay un complo Buenos días ¿Quién nos habla Desde Don Juan? No señor No señor No señor De Santiago y por Gonzalo De Santiago y por Gonzalo ¿Y esa gente que habla? Póngame mi voto ahí Póngame mi voto De Santiago y por Gonzalo ¿Cómo eso? Hoy siempre remedita No me vengan a mí Póngame esa De Santiago y por Gonzalo Él tiene que explicarme A mí técnicamente Cómo él sabe eso No, no Sí, pero póngame el resultado Los dos hablan No, no La hacemos de nuevo Pero póngame No, porque eso no puede No 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 puede Como hablan Eso no es verdad 35 Gonzalo 18 Luis Y Tereleonel Mírenla ahí Mírenla ahí Isa Súbemela Súbemela Bueno 35 75 Ahora quieren Ahora quieren Nos reconocer La voluntad popular Así es que son Así es que son Yo estoy Acuérdida con la encuesta Y con lo que ustedes han hecho hoy Yo lo veo bien Y me alegra de su alegría también Ahora vamos a acabar Para que hablemos Bueno Está bien Entonces Hicimos el sondeo Abrimos la línea Gonzalo cogió 35 Luis cogió 18 Porque producción Se quedaba con uno Que otro Entonces dicen Que el truco Lui cogió 18 Y Leonel cogió 3 Saquemos los porcentajes Como 35 Fueron como 80 votos Como 100 votos Cogió Gonzalo Y ella no lo sumaba a eso Ella no lo sumaba Dice el presidente Que hay que mandar gente Con carácter A las mesas A defender el voto Ustedes no creen En los delegados Que ustedes tienen Claro que creemos Pero no Mira como está La junta aquí Es que el perremejita No es fácil En una mesa No es fácil No Perremejita No es fácil Hay que matarlo Mira como está La junta aquí Y que después Le cogió 100 llamadas Yo lo que espero Que ustedes celebren Conmigo el lunes Claro Porque uno se alegra De que los amigos Ten bien también Votaron bien Celebren esta encuesta Como yo celebro Ahorita la selección Buenos días ¿Quién no sabe Desde dónde? Un sondeo Llamamos desde Santiago El movimiento 12 de mayo Presente con Luis Abinader Luis Abinader El movimiento entero Es Anumbo No yo No no Digo a la junta Mira De Santiago Luis Abinader Es Anumbo A la mía Son la voz ¿Verdad? No me venga a mí Pela de Dimo Pela de Dimo Pela de Dimo Eh Helen está llamando Te está diciendo ahí Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla ¿Y desde dónde? Mañana se toma Un batallón Oh sí Claro Para tu alma Un batallón Que llame mañana Mientras tanto Isá Súbeme la de hoy Etera Sin editar Alguna Alguna Que pueda detener A un pueblo Cuando así Ha decidido ser Buenos días ¿Quién nos habla Y desde dónde? Esa es la decisión Que está tomada Probable un cambio De presidente ¿Quién ¿Quién nos habla Y desde dónde? Faltó mi voto En las manas Jan Jan ¿Por quién? Dígame Dígame Jan Ahora dicen Dígame que tú eres un voto Dígame que un robot Que está llamando Que esos votos no valen Del peco Aquí dicen Oiga No, no, no Lo que ellos hagan Lo que hacen Que le den mal Ajá Para quién es tu voto Jan Se fue Se cayó el virus Buenos días ¿Quién nos habla Y desde dónde? Yana Esteve De los cerros de Gurabo Por Luis Con Luis Yana De los cerros de Gurabo Por Luis Yana Y tú eres un bot O tú hablas ¿Cómo así? Pero aquí dicen Que cuando llamo Una gente A favor de Gonzalo Es un robot Que no una gente Es para ver si Toda una gente No, yo soy una persona Ah Ok, gracias Mi amor Señores Gracias por haber estado Con nosotros Desde las seis de la mañana Mañana Si Dios lo permite Otra entrega De tu mañana Y en la encuesta El sondeo Que hicimos hoy Aquí Un sondeo Gonzalo Cogió 35 llamadas Luis cogió 18 Y Lionel 3 Y Lionel 3 35 manipuladas Pero como quiera Lo lateamos Nos vemos mañana Tu mañana Bye Cachicha Cebale Coole Eventually Tiene las dos